El candidato a la Alcaldía de San Salvador por Arena, Norman Quijano, demostró que el Metrobús, uno de sus más ambiciosos proyectos, puede funcionar en las calles de la capital. Ernesto Landos nos tiene los detalles. Esta sería la forma en que podría funcionar el Metrobús en las calles de la capital. Así lo demostró el candidato a la Alcaldía de San Salvador por Arena, Norman Quijano, quien dijo que la prueba viene a desvirtuar lo que han manifestado los detractores de su más ambicioso proyecto. La señora alcaldesa, doña Violeta, dijo que estas unidades no eran para nuestras calles. Entonces yo le dije a don Álvaro Arzú que me prestara una unidad. Me la ha prestado por los días que yo quiera, pero yo creo que con cuatro días que la tenga es más que suficiente. Quijano afirmó que de llegar a gobernar la comuna capitalina, el Metrobús ofrecerá las mayores comodidades al pasajero. De hecho dijo que ya se tiene pensado el trazo por donde prestaría el servicio a los capitalinos. Es un sistema de transporte moderno con tiempo de desplazamiento programado, donde no hay asaltos, donde hay vigilancia, donde hay boletería prepagada. Esto es lo que están incorporando en todas las ciudades modernas cuando los recursos no alcanzan para un metro. El candidato a presidencia, el de Arena, Rodrigo Ávila, también abordó el Metrobús, el cual dijo que de llegar a gobernar el país, Norman Quijano recibirá todo respaldo para que el proyecto sea una realidad. Nuestros planes tienen pies y cabezas, son concretos. Tenemos los mejores proyectos para San Salvador. El doctor Quijano ha hecho propuestas. El bus que fue utilizado para hacer la demostración fue prestado a Norman Quijano por un empresario de la vecina Guatemala, donde el Metrobús viene funcionando desde hace algún tiempo. Ernesto Landos para Tele2.